... ... ... ... José Luis Pérez nos cuente ese estudio ...que demuestra evidencia que las mujeres tituladas... ...mujeres tituladas José Luis, estamos hablando... ...eso es, sí, sí... ...cobran 3.000 euros menos de media al año que los hombres titulados también... ...además las mujeres están a la cabeza en la creación de autónomos... ...a ver, Tano, ¿quién ha dado, quién ha hecho ese estudio? Ahí tienes a tu derecha al director del diario ABC... ...donde hemos encontrado efectivamente ese estudio... ...vamos a los datos, vamos de inmediato a los datos... ...para llegar a las conclusiones de esa tesis... ...y lo primero es ver los resultados académicos de ellas... ...en comparación con los de ellos... ...el primer dato que tenemos es el porcentaje de créditos... ...aprobados sobre el porcentaje de créditos... ...en los que están matriculados... ...y aquí vemos que efectivamente ellas aprueban en mayor porcentaje... ...casi el 82% frente a ellos... ...que se quedan en el 72% de los créditos... ...en los que más se matriculan aprobados... ...pero alguno se dirá... ...tal vez ellas aprueban más pero con una nota menor... ...con un 5 raspadito... ...tampoco... ...ellas tienen mejor expediente... ...ligeramente mejor expediente que ellos... ...un 7,34 de media en el expediente ellas... ...frente al 7,06%... ...que no es una mala nota tampoco en el caso de ellos... ...pero por encima la nota media de las mujeres... ...¿se trasladan esos datos al mercado laboral? ...pues aquí vemos que no parece... ...la tasa de empleo en hombres es ligeramente 4 puntos superior... ...a la tasa de empleo en las mujeres... ...en cambio obviamente ocurre lo contrario... ...si el dato que tratamos de contrastar es el del paro... ...el paro es menor, algo más bajo... ...un 17% en los hombres frente al 20,5% en las mujeres... ...y este ya es el dato más conocido que nos lleva a la conclusión... ...recuerden que ellas tenían tanto mejor porcentaje de aprobados... ...en cuanto a los créditos a los que se había matriculado... ...y también mejor nota media... ...en cambio en el tipo de contratos... ...hay más contratos indefinidos en los hombres... ...bastante más, 7 puntos por encima... ...de los contratos indefinidos en las mujeres... ...en cambio las mujeres tienen un 38,5% de ellas... ...contrato temporal frente al 27,2% de los hombres... ...y en cuanto al salario medio que es... ...seguramente el dato que más se está conociendo... ...en las últimas fechas... ...el salario medio según las bases de cotización de los hombres... ...es de 25.384 euros... ...prácticamente 3.000 euros más de media... ...que los 22.484 que cobran las mujeres... ...las mujeres que como bien apuntabas Antonio... ...sí que están batiendo récord... ...esta es la diferencia, si menos la diferencia ya por sectores... ...especialmente grande, un casi un 14%... ...un 13,6% de diferencia entre lo que cobran los hombres... ...y las mujeres de ciencias sociales y jurídicas... ...también es especialmente importante en artes y humanidades... ...se dispara por encima del 10%... ...la media son 2.900 euros menos... ...que cobran ellas frente al salario de ellos... ...es decir, casi un 13% menos... ...pero decíamos que efectivamente ellas... ...están tirando del carro de los emprendedores... ...ese es el titular de ABC... ...el número de mujeres autónomas alcanza ya el 35%... ...y supera los niveles anteriores a la crisis. ¿Qué otro dato tenías por ahí, Vieto, sobre este particular? Nosotros publicamos mañana, partiendo de los estudios... ...del propio Ministerio de Trabajo y de los datos estadísticos... ...que las mujeres sin hijos y los hombres sin hijos... ...hay más contratación, ligeramente más contratación... ...en mujeres que hombres. ¿En mujeres sin hijos? Exacto. Mujeres sin hijos, que hace una trayectoria profesional... ...y hombres sin hijos, según los datos del Ministerio de Trabajo... ...en España, son unas décimas, pero es mayor la contratación... ...de mujeres que hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que hay un debate que, desde mi punto de vista... ...hay que abordarlo con mucha objetividad... ...con cierta serenidad y no instrumentalizarlo políticamente... ...desde mi punto de vista. Es decir, tampoco es cierto que la media... ...la media es porque efectivamente la mujer... ...el colectivo de las mujeres están en trabajos... ...pero yo digo mi experiencia personal... ...yo nunca he trabajado en una redacción... ...donde un redactor y una redactora... ...cobraran más el que ella. Cobraran igual, exactamente igual. ¿Tú estás en redacción también, Ana? ¿Tú has tenido... Yo creo que si hay casos... ¿Has tenido constancia de que tú has cobrado menos... ...que un redactor que por una mujer se le paga... No, yo creo que si hay casos puntuales... ...a medida que baja la edad de los directores... ...esa diferencia entre hombres y mujeres... ...tú no la observas entre personas de 30 o de 20 años... ...pero sí todavía entre personas de 60 o 60 y tantos años. Claro, al nivel alto de la jerarquía de la empresa... ...las mujeres no han llegado. Pero igualdad de cargo, por ejemplo... A ver, yo lo que vuelvo a decir... ¿Cobraría más hombre que una mujer? Es que ahí es... Depende. El dato que nosotros publicamos mañana... ...que es la portada de la ABC de mañana... ...y que es un dato de las estadísticas del Ministerio de Trabajo... ...y el dato es... ...mujeres solteras y hombres solteros... ...más trabajo a ellas que ellos. Pero esto incide en lo que publicó... ...que fue un estudio que publicó la semana pasada... ...desempleo, que decía... ...la principal bolsa de parados... ...y es porque se ha reducido menos el paro... ...son las mujeres en edad de tener hijos... ...que reciben menos ofertas de trabajo. Es que yo creo que esa es una cuestión... ...que tenemos que abordar entre todos... ...porque nos afecta a todos... ...no a esas mujeres que están en edad de ser madre. ¿Por qué? Porque entre una mujer... ...que va a estar de baja por maternidad muchos meses... ...y que va a faltar en la empresa... ...y demás, pues a lo mejor un empresario... ...prefiere contratar a un hombre... ...y eso se produce... ...y esos casos los conocemos todos. Pero Ana, ¿por qué no miramos al futuro? ¿Habrá que salvar ese obstáculo? ¿Por qué no miramos un poco al futuro? Porque nos conviene a todos como sociedad. Yo quería dar un dato. A ver. Bueno, yo lo que digo es... ...yo sí puedo dar un dato. Son la cantidad de alumnas... ...con respecto a los alumnos... ...que están en las carreras... ...digamos, que van a constituir... ...la clique dominante política dentro de 10 años. Es decir, políticas, derecho, periodismo, filosofía... ...las carreras de humanidades, medicina... ...pero sobre todo derecho... ...que el derecho es la... Pero no las tienes en carreras científicas... ...no están en ingenierías, por ejemplo. No, estoy hablando de quién va a dominar... ...la política de este país dentro de 10 años. Eso va a ser mujeres, no tengáis la menor duda. Porque es que... ¿Y quién va a dominar el periodismo? Van a ser mujeres porque es que... ...hay 80% de mujeres en las facultades de ciencias... ...de la información, Ana. Pero tú me dirás. Cuando yo estudié en la facultad... ...ya éramos mayoría de mujeres sobre hombres... ...en la universidad concluyente. Y las mujeres no han llegado... ...a los altos puestos directivos... ...en el periodismo todavía. Llegarán. A mí no me cabe duda de que llegarán. No me cabe la menor duda. Pero todavía no ha llegado ese paso. Pero fíjate, yo creo... ...yo coincido con Fernando... ...yo doy clase en el CEU... ...y todos los cursos... ...mi clase... ...el 70% o 75% son mujeres. Y solo un 20 o un 25% son hombres. Y efectivamente dentro de 10 años estos muchachos... ...más todos los... Pero yo os quería decir... ...que los abogados del Estado... ...por ejemplo, ahora mismo en España... ...la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...es una mujer. La presidenta del CNI... ...o que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas... ...es una mujer. La presidenta del primer banco de este país... ...en la vida pública. En el IBEX, excepto en el Santander... Te iba a decir... ...es Ana Botín. Olvídate de más. Y son 35 empresas. Por eso te digo que todavía hay techos de cristal que romper. Si yo no pretendo decir que no. Es decir, yo lo que quiero decir... ...es que a ver cómo estamos instrumentalizando esto. Porque hay un dato muy curioso... ...que os voy a dar. La ministra de Trabajo es una mujer. Y se sienta con los sindicatos... ...y les resulta que los sindicatos... ...que son los que están alentando... ...y con la patronal, eh. No, no, pero sobre todo con los sindicatos... ...y os voy a decir cómo son los sindicatos exactamente. UGT, hombre. Secretario General de Oman. Comisiones Obreras, un hombre. La CIGA, un hombre. LSTV, un hombre. La CNT, un hombre. La CUAG, un hombre. Urso, un hombre. Asaja, un hombre. CGT, un hombre. Y CSC, un hombre. Y la ministra de Trabajo, una mujer. Bueno, alguien tendrá que tener un mínimo de coherencia... ...por qué los sindicatos que están moviendo... ...todo este movimiento no tienen a ninguna mujer arriba. Efectivamente. ...y llevando años, más de 40 años. Más de 40 años. Que tenemos que hacer esta pausa... ...y antes de que se están moviendo. Y antes de que se quedan los compró. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!